La verdad es que nos estamos preparando desde hace un tiempito, pero tenemos la suerte de que ya tenemos todo. Ya a partir de esta semana pueden empezar a adelantarse, a comprar, porque yo tengo como un eslogan que digo que el que primero llega se lleva lo mejor. Nosotros tenemos la particularidad de aparte de la lencería, que es nuestro fuerte, en cuanto a corsetería, camisones, pijamas. Hemos ido incorporando otras prendas, pero la particularidad que tenemos es que tanto los pantalones, las remeras, los vestidos, no repetimos estampados. Al ser una ciudad chica no está bueno por ahí cruzarte con alguien que tenga el mismo floreado o el mismo estampado, entonces nos hemos esmerado mucho en eso. Entonces por eso hacemos hincapié en que bueno, cuanto antes vengan van a poder elegir más. Exactamente, lo importante que es también en poder elegir un regalo único para mamá. Sí, por supuesto. Y como decía Patricia, justo recibimos todo lo nuevo de Noraled, que es pijamas, camisones, que es una marca impuesta, donde tiene artículos muy lindos y donde pueden encontrar aparte de los camisones y pijamas, lo que se está usando mucho que son los remerones para dormir, así que que son tipo vestiditos algunos. También incorporamos todo lo que es túnicas, camisolas bordadas, así que ahora hay colores para elegir, también las clásicas blancas bordadas, así que bueno, sí, el que primero llega tiene más opciones para elegir. Si tendrías que mencionar algún producto que es el que más tiene salida, sobre todo para estas fechas como el Día de la Madre, ¿cuál sería? Bueno, mirá, nosotros saben todos que tenemos dos años en el mercado, gracias a Dios en crecimiento. Entonces empezamos con lo que era puramente lencería. Y nos ha pasado que los Días de la Madre tenemos la suerte y el asombro de que vienen muchos hombres a comprar. Y los hombres se vuelcan mucho por la lencería. Vienen hombres que no tienen a lo mejor ni idea del talle que tiene la señora, pero los vamos orientando y debo decirles que son los que menos le erran y las señoras que menos cambian las cosas. El hombre tiene muy buen gusto y no compra de a uno. Bueno, generalmente viene y dice, no, le voy a llevar dos. Obviamente eso en la parte de lencería. Después en la parte, ya las hijas ya se, digamos, orientan más hacia los camisones, los pijamas. Lo que decía Mariles es importante, ahora se está imponiendo mucho la camisola. Inclusive en las señoras grandes, que antes por ahí teníamos el mandato como que la señora grande tenía que tener un camisón con botoncitos y puntillas, que los tenemos, pero también ahora vienen unos camisones muy modernos que ustedes los van a ir después mostrando en imágenes, que realmente parecen un vestidito y a la señora les ha encantado. Y después, bueno, Mariles les va a contar el tema de los otros vestidos que incorporamos que están siendo también muy importantes en la venta. Bueno, ¿en qué consiste también esta otra incorporación y esta tendencia que han incorporado? Bueno, así como en el invierno tuvimos remeras muy lindas, con unos estampados preciosos y muy originales. Esta misma empresa también tiene las remeras de mangas cortas, que no se repiten. Y de la misma forma que tiene remera de mangas cortas, tiene vestiditos, vestiditos cortos, con mangas cortas que muchas señoras y muchas chicas quieren por el tema de los brazos. Y de la época también, ¿no? Si bien acá pasamos del frío al calor, pero hay días templados donde viene bien. Y también, de la misma firma, los vestidos largos. El año pasado hemos incorporado algunos y la verdad que se vendieron muy bien, gustaron mucho. Y bueno, este año entonces apostamos y trajimos más, con otro tipo de estampes que, como dije, no se repiten y que son muy originales. Bueno, preguntarles también acerca de las formas de pago que puede tener cualquier interesado que quiera acercarse a este comercio y adquirir su regalo. Bueno, las formas de pago son respetadas como siempre. Por supuesto, las tarjetas de débito, de crédito, pero bueno, nuestro fuerte acá son las tarjetas mutuales. Recuerden, ya en todos los comercios se sabe, y la gente también lo está sabiendo, de que están en 5 y 6 cuotas sin interés. Entonces, realmente es muy conveniente comprar, no solo porque es el Día de la Madre, sino porque por ahí uno tiene algún faltante, alguna señora de algo de lencería o algo que le falta. Por ejemplo, incorporamos accesorios también, chalinas, ahora que viene la época de las fiestas, algo para cubrirse un poquito. Inclusive, ahora empezó también a moverse todo lo que es la parte de accesorios, como los corpiños de siliconas. Y bueno, por ahí uno puede hacer un buen combo, porque si bien habitualmente durante el año se trabaja en 3 cuotas, siempre en la Semana de la Madre las mutuales nos ofrecen esto a los comerciantes y a la gente que nos viene a comprar de tener mayor cantidad de cuotas sin intereses. Y eso es un plus muy importante. Bueno, finalmente consultarles acerca de los horarios que van a estar atendiendo aquí en el comercio emplazado sobre calle Leritier, esquina San Martín. Bueno, nosotros abrimos siempre a las 9 de la mañana, hasta las 12.30 y a la tarde de 16.30 a 20.30. Así que, y si nos tenemos que extender, no hay ningún problema.